Clásico de España, penal de Cristiano Ronaldo en la valla de Bravo y el gol del Real Madrid Gol de Cristiano Ronaldo, 34 minutos de penal El equipo de Ancelotti encontraba la igualdad Había adelantado Neymar para Barcelona Y Cristiano Ronaldo vence la portería de Claudio Bravo Ahí está Ancelotti, Bravo que no lo puede creer Primer gol que recibe el arquero chileno en la liga BBVA Gol de Cristiano Ronaldo 34 minutos de penal El centro de Marcelo La mano de Piqué El árbitro no duda Y Cristiano anota al palo derecho de Bravo el empate 1 a 1